Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa por Facebook. Si es ilegal la producción y comercialización de sustancias psicoactivas, ¿por qué tiene que ser legal el porte, tenencia y consumo de la dosis mínima, si de contera, afecta a las nuevas generaciones? Se pregunta el alcalde de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez asegura que su administración está comprometida con la protección del entorno de los estudiantes de la ciudad, con el fin de luchar contra el primer consumo, que cada día es más preocupante. Dice que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad no debe ser la excusa para que los niños, niñas y adolescentes de la ciudad se pierdan en las drogas. El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad tiene límites en las normas de orden público y en el derecho de la sociedad a la moral y a las buenas costumbres, asegura el personero de Medellín. De acuerdo con el personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, el decreto que presentará el presidente de Colombia, Iván Duque, para darle facultades a la Policía Nacional para confiscar cualquier dosis de droga, inclusive la dosis mínima, además de poder sancionar la conducta como atentado contra la convivencia, no atropella el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Después del rifirrafe entre el gobierno departamental y la alcaldía de Bello por el uso que habría de dársele al lote donde funcionan los patios del ferrocarril de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez y César Suárez Mira llegaron a un acuerdo. No es cierto que mediante un proyecto de acuerdo del Consejo de Bello se pretendiera entregar a los privados el lote donde estaban ubicados los talleres del ferrocarril de Antioquia para la construcción de viviendas de interés social y un centro comercial. Así quedó definido después de una reunión que tuvieron el gobernador Luis Pérez Gutiérrez y el alcalde Bellanita César Suárez Mira, quienes quedaron de acuerdo en que ninguna de las dos administraciones se apartará de las normas para lo que está destinado dicho lote. Crecemos para darte seguridad y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. No obstante la duda presentada por el gerente de EPM, sobre si habrá alumbrado navideño en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez dice que por tradición se deben hacer. Ante el anuncio de que la crisis de Hidroituango podría dejar sin alumbrado navideño a los barrios y parques de Medellín por temas de austeridad en EPM, el alcalde Federico Gutiérrez señaló que esa discusión se deberá dar en la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos. La Secretaría de Salud de Antioquia sigue muy preocupada por el caso omiso que los pacientes vienen haciendo de las recomendaciones sobre lugares y profesionales idóneos para realizarse cirugías estéticas y plásticas. Sandra Isabel Angulo, directora de Calidad y Red de la Secretaría de Salud de Antioquia, manifestó que la entidad ha realizado 205 visitas de control e inspección a lugares y profesionales que prestan el servicio de salud. De estos, 131 están en proceso de investigación. El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos dice que EPM está encubriendo a los constructores de Hidroituango porque ni siquiera se han hecho presentes en el Consejo de Medellín para dar explicaciones. Vean las notas completas en el perfil de Facebook de Roger Vélez y en el fanpage de Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted.